Voy a salir con todo este partido Porque es que al final nos estamos jugando a pasar a Octavos como primeros y eso no es poca cosa Somos muy buenos Pero si nos toca un segundo, mejor RB Leipzig, Real Madrid Si veo que el partido está fácil, pues al descanso Igual cojo y hago tres cambios Vamos a ver cómo se desarrolla el partido Pero el RB Leipzig no es mal equipo Y seguro que nos va a poner en Aprietos Uno que me gusta es el del Leicester O el Cholo, Brendan Rodgers A mitad de temporada es imposible Sacarlo de allí, otra cosa es al final de temporada Pero tampoco es un entrenador que haya sonado Nunca para Real Madrid No sé yo cómo estaría el tema Y el Cholo Le puede gustar como entrenador Todo lo que quieras, pero no es una opción para Real Madrid Xavi Xavi, lamentándolo mucho tampoco Vamos a ver Ojo, lo ha sacado ya a Courtois No me ha dado tiempo de entrar a evitar que pegue el pelotazo Fuera Porque si al menos diese el pelotazo arriba Es que lo que no entiendo Es porque cuando le presiona el delantero Hace siempre eso Se va corriendo a la banda Y pega el pelotazo a saque de banda ¿Por qué no pegase el pelotazo arriba? No lo ha ganado a alguien Bernardo Bernardo tuvo una aparición muy fuerte Después, bueno, algún partido bueno ha dejado Pero no tanto como se esperaba Después de esos primeros partidos que tuvo Primera incidencia que tuvo Bernardo Silva Fue muy fuerte Después lo he dicho Se apagó un poco Y hay un jugador que está empezando a reclamar aquí Minutos y oportunidades Lo que pasa es que Un jugador es japonés El jugador está que fusa a Kubo A mí Kubo Me está gustando Me está gustando mucho Lo que pasa es que La posición de Kubo es la media punta Esa posición está ok El extremo a un Kubo Lo hemos visto antes Que estaba más bien perdido Y Odegar Pues digo yo que estará también más bien perdido Pero hay que intentar hacer que sean compatibles estos dos Tiro libre Lanzamiento Kylian Mbappé De verdad Mbappé es el mejor lanzador que tengo Tengo a tren, ¿no? Sí, tengo a tren de Alexander Arnold Algo mejor que Mbappé será Tío ¿Por qué me suena una jugada Una falta exactamente igual Contra el RB Live Y Gulag sigue dando un balón así Me suena exactamente igual Una jugada así Bueno, pues nada Porque Boraxi ha parado la falta A ver, la he intentado Suena como sustituto de Jovic Falcao No va a haber sustituto de Jovic Jovic sale Y se va a quedar convencido Y Mariano Joder ese balón de Odegar Para Bernardo Silva Que precisamente estaba hablando antes de él Que marca el primer gol No va a haber sustituto de Luka Jovic He visto una noticia hoy De las, creo De los chiles sustitutos Va a haber sustituto para Luka Jovic Va a haber sustituto Sustituto para Luka Jovic En Madrid tenía tres delanteros No necesitaba tres delanteros Porque el tercero de Mariano Nunca jugaba Ahora el tercero En estos últimos En este último mes Más o menos Había pasado a ser Jovic Jovic es que Yo no sé cuánto tiempo ha llevado Jovic sin jugar ¿Cuál ha sido el último partido de Jovic con el Madrid? Porque no lo recuerdo El Madrid no va a ir a por otro delantero No necesita otro delantero El Madrid va a tirar El Madrid jugando con un punta Como juega Va a tirar con Benzema de titular Prácticamente en todos los partidos que quedan Y Mariano pues a lo mejor juega la Copa O ya veremos que juega Y El único problema podría ser en caso de una lesión de Mariano Que el de Ode Benzema Pero si no hay lesión de ninguno de los delanteros Mariano no necesita a nadie Gol de Zalane a pase de Odegaard Si no me equivoco Nos ponemos 0-2 Físicamente estamos muy bien Odegaard está cansado Pero es que Odegaard siempre se cansa mucho Porque Tiene mucho desgaste en esa posición Voy a sacar a Kubo Voy a sacar a Kubo para variar Voy a sacar a Eder Militado de Central Y me queda un cambio Me queda un cambio Me queda un cambio Me queda un cambio Voy a poner a Haaland de extremo Haaland de extremo Y Bernardo Silva Con Jovic en Ole Pues vamos Mbappé, Jovic y Haaland son prácticamente Tres delante de los centros Jugando arriba Haaland tiene mucha velocidad Yo creo que puede funcionar bien ahí He gastado los tres cambios rápidos Pero así ahorramos Ahorramos cansancio A A nuestros jugadores Y le damos más tiempo de juego A los suplentes Porque el partido está prácticamente decidido El El Leipzig me tiene que marcar Eh Cuatro goles me tiene que marcar No, cinco goles me tiene que marcar El Leipzig para Para que quede primero Cinco goles tendría que marcar El R o el Leipzig Para que yo quede Segundo de grupo No va a marcar cinco goles He hecho He visto el partido hasta el momento Dudo que marque uno Ahora es cuando va a marcar Ojo que se la lleva Haaland Cuando a derecha Las tren De nuevo Haaland Verde Haaland otra vez Verde Cubo Cubo ¿Cómo acelera la jugada a Cubo? Tocando con Casemiro Casemiro que se ha equivocado Deja para Cubo Cubo con Jovic Había dejado a Jovic solo Eso es un key pass ¿Eh? Repetimos a mirar las estadísticas del partido Eso es un pase clave De Cubo Dejado solo Cubo Jovic otra vez Jovic Te estás durmiendo hijo Jovic ¿Qué te pasa? No reconozco a este Jovic ¿Eh? Es que se ha ido a la intrac Ah, pero en serio Nuestro Jovic De la simulación Tenido ahí dos claras Se ha tirado ¿Eh? Se ha llevado a la carrera Cubo abriendo para Mbappé Va a llegar a Mbappé Un pase de Cubo Y esto se va a acabar aquí Y con Casemiro ¿No? La vamos a tener La vamos a tener Y vamos a marcar Fuera de tiempo ¿Eh? Ojo Buenísima de tiempo Para cuando me lo hacen a mí La cosa es que a mí me lo hacen Cuando vamos empate O vamos ganando Y yo lo he hecho Cuando estamos ganando 0-2 Y el partido estaba más que decidido 0-3 Ganamos al R de Leipzig Sumamos otra victoria más Y es que Llevamos 22 partidos Entre 15 de Liga 6 de Champions Y la Supercopa de Europa Y llevamos 22 victorias Y ahora mismo La situación es Una locura La situación es Una locura Nos quedan 3 partidos Para acabar el año 3 partiditos Acabamos el año Y nos vamos Al mercado de invierno Donde espero que haya Salidas Bastante salida Llevich Lo va a volver a romper En Alemania No lo sé Va a volver al mismo equipo Con el mismo entrenador Pero el contexto No es el mismo No va a estar Ante Rebic No va a estar Sebastián Ale Y la situación De Jovic No va a ser la misma En el Intra Que Que la que tuvo Cuando rompió En esa temporada Vamos a ver Vamos a ver Porque No está tan claro Que Jovic Se la vaya a romper Tengo claro Que Jovic Se la vaya a romper Además No va a competir En Europa No va a tener Ese escaparate De la Europa League Que tuvo En aquella temporada Golechka 160 millones Se va al Barça Bien Perfecto Es una venta De un jugador Que yo ya había Echado prácticamente Del equipo Y bueno Pues Pues es que es eso Es un jugador Que estaba ya fuerisima Puedes mirar la opción De cómo puse Para jugar Tanto con Adela Como con Hugo A ver Podrías jugar Con doble media punta Que termina de ser bandas Y con Haaland Y en mapea arriba Lo que viene a ser El 4-2-2-2 Lo que viene a ser El 4-2-2-2 Que hemos utilizado Sobre todo con el Chelsea Con Casemiro Valverde atrás Es una opción Cargándonos a A Bernardo Silva Sí Es una opción Es una opción De todas formas Cubo todavía Está teniendo Muy buenos partidos Pero necesita Necesita ir mejorando Poco a poco Hay que ir con calma Con Cubo Pero sí que verdad Que ahora mismo Está muy bien Ahora mismo Cubo está Muy bien Vamos a enfrentarnos Al Español Después jugaremos Contra el Sevilla Pero Pau Lleva unos cuantos partidos Sin jugar Pau Sale un poquito aquí Al campo Despejate Vinicius Sale un poquito aquí A jugar Un rato Y Odriozola Odriozola Vinicius Y Pau Torres Para enfrentarnos al Español Decimos Esta jornada de Liga Por favor No quiero perder la racha Contra un Español Que está en descenso Y no lo perdemos Y no lo perdemos Por poco Pero no lo perdemos Con un doblete De Erling Braut Haaland Ganamos Al Español Y sumamos 16 de 16 ¿Haremos ¿Haremos primera vuelta Perfecta? Sevilla Real Sociedad Y Zaragoza Sevilla Real Sociedad Y Zaragoza Son los tres rivales Que quedarían Para hacer esa Primera vuelta Perfecta Sí, ¿no? Yo creo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Que podemos Confío en que sí Confío en que podamos hacerlo El primero de nuestros rivales Es el Sevilla Sevilla sin devocarlos Está en Leipzig No sé qué más jugadores Habrá perdido No sé si este Sevilla Es mejor Es peor Que la actual Ahora mismo está Sexto clasificado En clasificación Es peor que la actual Creo Pero el Sevilla Es buen equipo Tengo equipo suficiente Para seguir este ritmo Hemos ganado Los últimos 16 Sí Y espero que sean 17 La estrategia La estrategia Va a ser la misma Que los 16 partidos anteriores 4, 3, 3 Con tensión Con un modo de gar Que puede entrar ahí En la media punta Y Y con clara vocación ofensiva Kilos Hay predicción Lo estoy poniendo Y a ver si ganáis Esos puntos del canal Esos espectre coins Para luchar Por 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 las recompensas ¿No? Hay recompensas Muy jugosas Muy interesantes Físicamente Bien Físicamente bien Físicamente bien No voy a cambiar nada Entonces No No voy a cambiar nada El Sevilla Con Backlitz en portería Isaac Klosterman Inter Y Goulam en defensa Línea defensiva Completamente cambiada Centro capo Para Alan Murray Nainggolan Y John Jordan Y arriba Suso De Jong Y Idrisi Jugamos En el Ramón Sánchez Pijuan Contra el Sevilla Y Bueno pues Pues con la intención De sumar la decimoséptima victoria Así está Así está el tema Así está el tema Sevilla Real Madrid Epe y Juan Ojo a lo que se ven En los últimos partidos Pone al Unin Para que no se queje Si hay que poner Hay que ir poniendo al Unin Con un partido de estos De vez en cuando Hay que ponerlo Un partido que ponerlo El chaval Está progresando bien A pesar de tener Prácticamente Cero minutos No juega casi Pero El chaval no se queja Y está progresando bien No se ha estancado Como ha pasado Con otros jugadores Oriozora por ejemplo Se ha estancado O Zinchenko Se estancó Y por eso lo vendí Ojo en Sevilla Mucha posesión en Sevilla Sevilla equipo Con mucha posesión Estos equipos Son los que más problemas Me generan Siempre Siempre Un bravo al verde Vale Ahora Hay que atacar Pero sin precipitarse Bien Delic Sin precipitarse Maravilloso Delic No se donde iba Tren No se donde iba Tren A presionar eso No se donde iba Tren Dos veces que lo hace el juego El lateral va a presionar Al área rival Es un sinsentido Yo creo que eso es un fallo O algo Hacen Lo hacen mucho 28 de partido Mucha posesión de Sevilla Este No se quien es Era Nainggolan Si Guilla Nainggolan con De Jong De espaldas Con el Varane Varane que presiona Se la lleva Y es Odegaard ahora con Haaland Hay que salir Pero sin liarla Casemiro abre Que bien Casemiro Para Mbappé Va a llegar Blanklich Y además Se la fuera del juego Pues vaya Este será Valverde Parecía que nos la llevábamos Pero no Jordán Vale corta Mbappé Y a ver si Estamos más finos En esas transiciones ofensivas Por favor Tren Ando para Odegaard Este con Haaland Haaland Atrás Casemiro Casemiro con Valverde O sea el pase Tenemos para Casemiro Casemiro con Haaland Muy cerrado de Sevilla Presionamos Nos la llevamos Ha pasado Haaland Y ha habido un rebote ahí Que se ha llevado el Sevilla Fútbol Club 79% de posesión El Sevilla es pesadísimo Tío con Malón No ha tirado No ha tirado Tendrá 79% de posesión Pero no ha tirado Hemos generado más peligro Nosotros con esas llegadas Pero Tampoco hemos conseguido Ninguna ocasión De gol Tenemos que ser Más precisos en el pase Más precisos en el pase En esas transiciones ofensivas Que estamos haciendo Y a partir de ahí Podría llegar La ocasión Aquí pues Hemos visto Hemos llegado Al área rival Y se ha cerrado El Sevilla De una manera Que ha sido imposible Entrar Me está oliendo Este partido A 0-0 Total Este partido Contra Sevilla Apesta A 0-0 Me gustaría que no fuese así El Jordán Vale Balón de Courtois Abriendo para Mendy Hay que salir Valverde con Mbappé Mendy Valverde Y como Valverde Con espacio Fede Mira Casemiro Ahora se ha equivocado En el pase Valverde Tío Vale Recuperamos Vamos a equivocado Bueno se la lleva Mendy Y Nosotros a Casemiro Todos encerrados Sobegar con Mbappé Y salva a Backlitz Tío ¿Quién es Backlitz Ahora para estar salvando Eso Backlitz Nadie llega al lanzamiento Bernardo Casemiro Paran Pasen para Haaland Haaland que se la va a llevar Toca con Bernardo Bernardo que se equivoca En el pase El Sevilla Es un asco Tío En serio No tengo nada en contra de Sevilla Pero son un asco Tío De verdad es un asco Tío Ataque Media hora con el balón Sin hacer nada Y en defensa Se cierren de una forma Tío Pusión entrar ahí Casemiro Balón para Mendy Banda izquierda Mendy Atrás Casemiro Con Odega Odega Con Casemiro de nuevo ¿Qué pasa ahí? Con el pase de Casemiro Que es una mierda Tío Porque Sevilla está encerradísimo Minuto 80 Vale, vale, vale Vamos a hacer cambios Mbappé está en 55 de forma Mbappé está medio muerto Voy a sacar a Kubo A ver si Kubo hace magia Y no sé quién va a sacar al campo Tío No sé qué hacer Tío Jovic por Hanna A ver si he enganchado una Nos quedamos sin tiempo Y vamos a perder la racha Con este 0-0 Tren del centro Gol de Luka Jovic Gol de Luka Jovic Se la tenemos ahí En el minuto 83 Ese partido Bueno, 82 Marca Luka Jovic El 0-1 Y por favor No lo vayáis a liar ahora Sevilla no ha tirado Ni un tiro en todo el partido No lo vayamos a liar ahora No ha tirado Sevilla Ni un tiro en todo el partido No la vayamos a liar Ahora Corta muy bien ahí Eh, quién es Vinicius Tiempo de descuento Ve pitando el final, eh Ve pensando en el final Ahí está Corta, corta Cortamos Balón para Vinicius Ojo que lo vamos a tener Vinicius Nada, no lo tenemos Pero no pasa nada Ganamos el Sevilla 0-1 Sevilla que ha dado Bastante asco Defensivamente Era un asco el Sevilla Era imposible entrar ahí, tío Imposible entrar ahí Al final nos llevamos La victoria Nos llevamos la victoria, tío Ganamos al Sevilla 0-1 Y sumamos la decimoséptima Victoria consecutiva Luka Jovic, eh Luka Jovic No sabía qué tercer cambio hacer Y al final ha sido Jovic El que Ese tercer cambio Y el que ha marcado El gol de la victoria Pues muy bien, tío Ahora necesita que lo rompe Bueno, contra Sevilla No ha estado que lo rompía Contra Sevilla La clave ha sido Luka Jovic Y ahora nos enfrentamos A la Real Sociedad Yo creo que en simulación visual También la Real es un gran equipo Y Y veremos sin duda Un gran partido La Real no se va a cerrar Como en Sevilla Ni de coña La Real se va a exponer Va a dejar espacios Y ahí tenemos que aparecer nosotros Para liarla Y con esto Vale, físicamente Estamos bastante bien Así todos La Real, a ver ¿En qué posición está la Real? Joder, que está en tercera posición La Real Sociedad A ver Que está en tercera posición La Real Sociedad Vale, os voy poniendo la predicción Y echamos un ojo al Al once Tácticas y Joder, dos golos Exigentes Para hacer la primera vuelta Perfecta Sevilla y Real Sociedad Venido ahora seguidos Jugando a los Chelsea De Moble, Sevilla No, en fase defensiva Se cerraba en bloque Pero no era un equipo Que buscaba ser contraataque Era un equipo que buscaba Atacar a partir de la posesión El Sevilla no ha jugado Contraataque Pero en defensa Se cerraban ahí Que no había forma de entrar Envapea anda regular de cansancio Así que Vinicius al campo Rodrigo lo voy a convocar A ver si juega su último partido Antes de salir Cedido Y creo que no voy a tocar nada más Al Real he visto que tenía algo de cansancio Sí, tenía ahí algo de cansancio En Silva El Ustondo El Zaval también un poco Paulinho Taldúa en el lateral derecho Al Real que juega con Ramiro en portería Taldúa El Ustondo Musacchio Yolaza en defensa Zienitsky Zubeldia Y David Silva El centro de campo Y arriba Porto Paulinho Y Miquel Hoy al Zaval Pues nosotros salimos con Vinicius Jr El resto es nuestro once titular Que ya todos conocemos Y a por la Real A por la Real Sociedad que vamos Por supuesto Va a intentar no perder la racha Podegar Ante El equipo en el que brilló En la vida real Porque en el Madrid todavía Madrid todavía nada Buen equipo en el Real Sí, sí Son terceros Son terceros Buen equipo sin duda Por favor tío Contra el Sevilla hemos empezado igual Con Delic pegando ahí un pelotazo sin sentido ¿Qué pasa? Que hay que soltar un pelotazo así Los centrales tienen que soltar un pelotazo así En cada partido ¿O cómo? No, no entiendo Ojo La Real Vale, sale muy bien Vendy Y nos la llevamos Odegar con Haaland Ahora Vinicius Vinicius No se miro Tío que sube y arriesga demasiado tío Pierde una cantidad de balones Ya no Casemiro Es que cuando juega Rodri También los pierde Es que cuando juega Tiago Almada En el multiverso los pierde Es que cualquier medio centro defensivo No sé qué hacen los medios centros defensivos Les tengo puesto de instrucción Quedarse atrás al atacar Pues no se quedan atrás al atacar Suben Se ponen ahí en la zona de la frontal Y siempre están lentísimos con balón Por favor ¿Podemos? ¿Puede mi medio centro defensivo Dejar de subir al ataque? ¿Y si sube? ¿Dejar de perder esos balones así? No es Casemiro Aquí es Casemiro No es Casemiro es otro O sea Aquí no tiene ningún sentido eso Uno ¿Ganaste el partido? Sí Ganamos al Sevilla Zidane out Si Pochettino libre no Tampoco sé si Pochettino habría venido A mitad de temporada Con el desastre de Madrid Sí, yo creo que sí habría venido El verde ha jugado con Casemiro Le disparo a Casemiro Que sale rechazado Casemiro que La queja como digo no es de Casemiro Es de los centros defensivos en general En general le tengo que tocar para Casemiro Casemiro que vuelve a perder otro balón Es que Casemiro Casemiro no tenía lo de quedarse atrás Pero da igual No es cuestión de que Casemiro tenga lo de quedarse atrás O no Es que Los mediados de los defensivos Han hecho eso Me han hecho eso Con otros jugadores que no han sido Casemiro Y que sí tenían puesto que quedarse atrás La Real de momento me aguanta No se encierra tan bien como en Sevilla Pero es que no estamos Bien arriba Casemiro ha perdido tres balones ahí en la frontal Que ya me dirás Espero que ahora no suba No los pierda Claro tampoco me vale Que no los pierda Casemiro Los pierda otro jugador La idea es que no Que no perdamos esos balones ahí tío En zonas De peligro Que hace Valverde Valverde hijo Que estás haciendo Menos mal que ha recuperado después Valverde Que estás haciendo Valverde está un poco apagado Está un poco apagado Valverde Va a llegar Vinicius ese balón Toca atrás para Mendy Centro de primera vez para Haaland Vinicius Casemiro Casemiro con Odegaard Y gol de Odegaard A pase de Casemiro No sé al final Casemiro Casemiro Traería esa alegría al final de la temporada Final de la temporada Jurgen Klopp No sé si a día de hoy Jurgen Klopp saldría del Liverpool Pero imaginaos por un momento Que Jurgen Klopp Bien joder Marca Vinicius ese segundo Imaginaos por un momento Que el Liverpool ganase Otra vez la Premier Y la Champions Imaginaos un doblete del Liverpool Premier Champions Que no es ninguna locura Igual Klopp dice Oye Me ofrecen aquí el trabajo en Madrid Aquí en el Liverpool Lo he hecho todo Cojo y voy Gol de Valverde Por cierto A pase de Vinicius Junior En otro contraataque rápido Y de repente Hemos hecho tres goles En realidad San Pep Por favor Hablemos de cosas realistas Hablemos de cosas realistas Guardiola no va a venir a Madrid Ni en Madrid quiera Guardiola Ni Guardiola quiera Madrid Y yo no traería A AP Guardiola A Real Madrid Por muy buen entrenador que sea Bueno pues a Rodrigo Voy a sacar a Militao Y voy a sacar a Dario Zola Son los jugadores más cansados Podría ver que termine el partido De todas formas Ahora ya acaba la Llega el parón de invierno De la Liga Que no pasa nada Porque Odegaard juegue más Vino con Valverde Verde con Odrio Zola Ese era Rodrigo Es Casemiro No lo he perdido Casemiro Mira Es noticia eso Alan para Casemiro Alan para Valverde 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 Ha sido falta Va a tirar El juego no me da opción De meterme A ver Alan de falta Precisión 68 Oye pues No estaba mal pegada La verdad es que pensaba Que iba a coger más efecto Pero la falta ha ido Ha ido fuerte Y si hubiese ido a puerta Bueno Igual Igual habría entrado No lo sé Quiero que desde ahí El juego iba a centrarla A buscar otra jugada ¿Veis a Odrio Zola ahí arriba? No sé por qué Los laterales suben A presionar la salida De saque de puerta Solo ha habido un equipo En el campo Esto no lo remonta Ni con 14 futbolistas Tardo con 30 Ahora es Odegaard Ya va a Haaland Se ha equivocado en el pase O sea Presión No Va a salir bien la Real Sociedad Porque tiene calidad para salir Y porque va a perder Contra nosotros Pero Recuerdo La Real Sociedad Era tercera Ya hemos metido 3 a 0 a la Real Que era tercera Y le hemos metido 4 a la Atlético Que era segundo Algo estaremos haciendo bien Odegaard Vinicius y Valverde Son los goleadores Y con esto sumamos 18 victorias En 18 jornadas Llegará El Zaragoza Llegará el Zaragoza En la última jornada De la primera vuelta Y con la simulación rápida Y me ganará Lo descubriremos En Poco tiempo En muy poco tiempo Yo de momento Voy a hacer una cosa Y es ver Las estadísticas Esta primera mitad De la temporada ¿Vale? Vamos a ver el rendimiento De nuestros Jugadores Empezando por un tío Que ha hecho 12 porterías a 0 En 12 partidos de liga 5 En 5 partidos Champions 1 En la Supercopa de Europa Números increíbles 18 porterías a 0 En 25 partidos Para el Internacional Belga Increíble Rendí 2 goles Y 3 asistencias No está nada mal Delix por ahí Un par de goles 4 porterías a 0 En 6 partidos Para Pau Torres Bueno No está nada mal Una asistencia Alexander Arnold Odriozola de momento No se ha estrenado En ese sentido Casemiro lleva 4 asistencias Una de este partido Ahí queda Marco Curella Ha hecho ya Un par de goles Tiene como lateral Suplente Pero al final Bueno lateral Suplente A veces en el centro El campo Otra veces extremo Lo estamos utilizando Por todo el campo Goretzka ya Sin importancia A la plantilla Valverde Lleva ya 9 goles Eso que estaba diciendo yo Que no estaba demasiado fino Pero Lleva 9 goles Y 5 asistencias Por aquí Martín Odegar 6 goles Lleva menos goles Pero lleva ya 10 asistencias El noruego Que llegará seguro A 10 goles Más por aquí 2-2 Vinicius 9 goles Para Kylian Mbappé Que no está No está demasiado Acertado en el gol Sería que es la temporada Menos goleadora De Mbappé Solo 9 goles 5 asistencias Lleva 3-4 para Kubo Ahí está La verdad que Buen números Teniendo en cuenta Que casi siempre Es suplente Rodrigo ha dejado Un gol En estos partidos Que ha jugado 6-6 Para Bernardo Silva Bueno Se le podría pedir Quizá un poco más Jovic lleva 7 goles 2 asistencias Y por último Alan que creo que es el que mejores números lleva Con 16 goles Y 5 asistencias Es de lejos el que El que mejores números lleva Con 21 participaciones En En goles Por aquí 14 Valverde Mbappé 16 Odigar 12 Bernardo Silva 9 Jovic 7 para Kubo Pero bueno Creo que estamos Creo que estamos trabajando bien Que los jugadores están funcionando bien Y poco a poco Poco a poco Hay que ir Ganando Y es que de momento Todo ha sido victoria Poco más se puede Pedir en ese sentido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!